Bueno, vamos a ver. Se trata del nuevo Shimano Arma Boost 190F, que es un señuelo totalmente innovador. Primero, por la tecnología que tiene. Es un señuelo que tiene más o menos aproximadamente unos 20 centímetros de largo y tiene 51 gramos de peso. Pero la tecnología que tiene va mucho más allá. Miren esta tecnología que recuerda mucho los señuelos antiguos de los años 80, pero han pensado todo en esto. Probablemente piensan que al tirarlo, la aerodinámica no es la misma que los señuelos duros, pero al tirarlo, este señuelo se dobla de esta forma, siendo más aerodinámico para su lance. Y no solo eso, también los señuelos, el perdón, el anzuelo, al tirarlo, se adhiere aquí a esta parte de abajo, como pueden ver, tiene ahí donde encaja exacto. Entonces, esto también le da mucho más aerodinámica y le da una tecnología adicional. No solo eso, sino también que cuenta con las tecnologías que ya hemos estado viendo este año de los nuevos señuelos Shimano, que tiene el Arma Boost, que es un sistema de pistones que hace, que huele un 40% más que otros señuelos. Y también tiene el Flash Boost, que ya hemos visto, que es esta pequeña lámina que oscila ahí. Y no solo eso, sino también tiene una cabeza súper realista y también el Scale Boost, que son estas escamas holográficas. Y no solo eso, sino también este señuelo viene con un repuesto de esta colita de silicona que tiene atrás. Así que esto es bueno porque generalmente estas se malogran rápidamente y tenemos una segunda colita. Así que estoy muy impresionado. Y también este es un color natural, ¿no? Que está muy bueno para el verano. Así que vamos a probarlo muy pronto.